Ya tenemos disponible un nuevo modelo de WAN 2.1 que se ha conseguido mezclando el modelo base con el modelo self-forcing. De esta forma tenemos el nuevo modelo WAN 2.1 self-forcing base, que nos permite crear un vídeo a partir de una imagen de referencia y además podemos generarlo en muy poco tiempo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Primero quiero aclarar que este modelo no es un modelo self-forcing de imagen a vídeo, es una mezcla experimental realizada con el modelo WAN 2.1 base y el modelo self-forcing. De esta mezcla se obtiene un modelo WAN 2.1 self-forcing base. En principio estos modelos son de texto a vídeo, sin embargo al ser del tipo base y usando estas características podemos añadir en el flujo de trabajo imágenes de referencia y usarlo por lo tanto en el modo imagen a vídeo. Si queréis saber más os he dejado en la parte superior un enlace al modelo self-forcing y otro enlace más al modelo base. Vamos a ver que necesitamos para usar este modelo híbrido que nos permite realizar un vídeo a partir de una o varias imágenes. Lo primero que vamos a descargar es el modelo self-forcing base, es decir uno de estos tres. Lo tenemos con la precisión FP16 y en dos formatos en la precisión FP8. Los modelos en formato FP8 consumirán menos memoria gráfica. Una vez descargado lo moveremos dentro de nuestra carpeta Models Diffusion Models, como podéis ver en pantalla. También descargaremos desde este enlace el LoRa para acelerar self-forcing base y moverlo a vuestra carpeta de modelos LoRa. Se necesitará también el modelo BAE de WAN 2.1, el modelo TES Encoder Clip, así como el modelo de reescalado Clear Reality que hemos usado en cualquiera de los dos vídeos anteriores. Podéis encontrar todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Podéis probar self-forcing base con el workflow que os he preparado. Si habéis ejecutado el flujo de trabajo de WAN 2.1 base o el flujo de trabajo de self-forcing, seguramente ya esté todo listo para trabajar. Si no es el caso, tendréis entonces que instalar los nodos faltantes a través del Manager, tal y como vimos en el vídeo que os dejo en la parte superior. Comenzaremos seleccionando el modelo self-forcing base que hayamos descargado. Si hemos seleccionado un modelo del tipo FP16, en la opción Web Type debemos seleccionar Default. Si el modelo descargado es FP8, debemos indicar entonces qué tipo de modelo FP8 vamos a utilizar. Para este ejemplo que veis en pantalla, debemos seleccionar FP8-E4M3-FN. En el nodo LoRa Loader Model Only, seleccionaremos el LoRa que acabamos de descargar, que se llama WAN 2.1, T2V, 1.3B, Self-Forcing, DMD, FP16, LoRa Run32.Safe Tensors. En el nodo inferior llamado Load Clip, seleccionaremos el modelo Text Encoder llamado UMT5-XXL-FP8-E4M3-FN-Scalet.Safe Tensors. En el nodo inferior seleccionaremos el modelo WAN 2.1 VAE.Safe Tensors. Y en el nodo Upscaler seleccionaremos el modelo de reescalado 4X Clear Reality V1. En el nodo Load Image seleccionaremos la imagen que se usará como primer fotograma de nuestro vídeo. Debemos procurar que esta imagen de referencia sea una imagen nítida, de alta calidad y con buena resolución. Incluso puede tener más resolución que el vídeo que vamos a generar. Aquí podemos ajustar la resolución, tanto el ancho como el alto. En este nodo seleccionaremos la longitud del vídeo que queremos crear, indicada el número de fotogramas, siendo 41 el valor recomendado. Y en el nodo Upscale Factor indicaremos el factor de ampliado. Y por último debemos introducir un PRONC dando las indicaciones para nuestro vídeo. Pulsamos el botón Run y ya solo nos queda esperar. Y aquí podéis ver el resultado. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. También podemos usar una imagen como referencia de final de vídeo. Primero debemos activar el segundo nodo para leer imagen, pulsando con botón derecho del ratón y seleccionando la opción Bypass. Debemos seleccionar entonces la primera imagen en el nodo superior y la última imagen en el nodo inferior. Debéis tener en cuenta que estas imágenes deben tener coherencia e incluir los mismos elementos separados por el tiempo, donde los objetos se muevan ligeramente, se realiza alguna acción, etc. En este caso tenemos a una chica que está vertiendo arena sobre su mano. En el último fotograma vemos que el caudal de arena es mucho mayor. Ya solo nos quedaría introducir el PRONT. Tened en cuenta que el PRONT tiene menos peso cuando realizamos esta acción con imagen inicial e imagen final. Pulsamos entonces el botón RAM y esperamos. Y aquí podéis ver el resultado. Podéis conseguir mejorar los resultados aumentando ligeramente el número de pasos. Con cada semilla se conseguirá un resultado diferente, aunque hayamos utilizado las mismas imágenes de referencia. Si no queremos generar un vídeo con interpolación y rescalado, podemos desactivar los nodos que veis en pantalla, que incluyen todos los nodos de rescalado e interpolación y la segunda ventana de Video Combine. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye. ¡Suscríbete que todavía es gratis. ¡Suscríbete que todavía es gratis.